Muy buenos días, bienvenidos a otro nuevo video. Miren, en esta mañana les voy a enseñar dónde está el conejito de Ceci. Ahí está comiendo pasto. Ya los he dejado tres días que salgan aquí afuera. Nada más les abro su jaula y salen corriendo. Y a este conejito de Rosy siempre le gusta esconderse detrás de esa madera ahí porque ahí hay tierra y está mojada y como que yo me siente fresco y le gusta esconderse ahí. A veces que lo ando buscando y digo, ay, ya sé dónde va a estar. Y voy y levanto la tabla y ahí está escondido. Y ya, ahí los vamos a dejar porque ahorita vamos a salir mi esposo y yo. Que me invitó a desayunar, así de que vamos a salir y pues ahí que se quede. No, tú vas a comer esa planta. Anda volviendo la planta de allí y se fue, Ramón. Este es de los primeros restaurantes que se abrieron aquí en Bakersfield hace... Uh, es de los 60's. ¿Es un restaurante mexicano? Falta la vez. Ok. A ver, no le puso seguro. No le puso seguro al carro. Dice que fue de los primeros restaurantes que se abrió aquí en Bakersfield. Y huele bien rico. Y que desde ayer ya traía él en la mente ese desayuno que quería o que quiere desayunar hoy en esta mañana. Así de que a ver qué es lo que vamos a desayunar. Ahorita les enseño. Gracias. 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 será esta alguien sabe para qué es así es no sé yo no tengo idea para qué es pero se me hace que está bonita se me hace muy bonita esta también se me hace bonita como para poner unas cremas a lo mejor esto estuviera bien para poner cremas hay la verdad que a mí como me gusta andar aquí en estas tiendas mirando las cosas me gusta muchísimo en este qué bonito está este arreglo esta decoración cuesta 5.99 como para un mueble en la sala que esté en la sala se me hace bien bonito y este este que es como para los cepillos de dientes yo creo se me hace bonito también a ver vamos a mirar por acá que tienen de muebles no hay mucho estos son los muebles que tienen este mueble lo tienen por 75 dólares así se mira este vamos a mirar por acá a ver qué más hay por acá por esta área los cuadros que tienen por aquí aquí tienen estos cuadros ese cuadro me gustó ese azul y este está bonito también este otro esos dos me gustaron también bonitos vean les enseño lo que encontré en la segunda encontré esta cajita de madera esta era o es más bien para poner unas botellas aquí de sodas y por este lado tenía un destapador pero a esto me gustó para ponerle la comida a los a los conejitos y ellos la puedan sacar por aquí y se la comiencen a comer está bien bonita y curiosita y mi esposo le quitó el destapador y él lo está pegando allá en el árbol para cuando ocupemos este destapar botellas y que estemos allá afuera comiendo entregamos botellas de sodas pues tenerlo allá afuera así de que ésta está bien bonita me gustó mucho y ésta la voy a poner aquí afuera para cuando andan los conejitos afuera coman también de este de esta comida porque yo se las tenía aquí en esta otra cajita aquí se las tengo en esta pero esta está muy chiquita se ve que se las vacío aquí y ya ellos la pueden sacar por las orillas y se las pongo aquí para cuando ellos vayan a comer aunque cuando están acá afuera ellos prefieren comer el pasto que está fresquecito y vean dónde puso mi esposo el destapador para cuando estamos tomando una soda que se nos antoja una coquita de botella o una manzanita aquí pues oeste para tenerlo ya listo para cuando queramos destapar una soda este es el que venía en la cajita de madera que les enseñe ahorita en ratitos nada más vengo a darles una vuelta a ver dónde andan al otro ya lo mire que está abajo de la jaula y bombón siempre se esconde aquí dejen ver si está por aquí porque no lo veo que anda allá en el jardín dónde estás veanlo ahí le gusta estar ahí escarbó ese agujero ahí en la tierra y pues se esconde aquí ni quien lo encuentre y el otro por ahí está abajo de la jaula ahorita les voy a enseñar dónde está ahí está bien acostada ahí pero yo creo que voy a mover la jaula porque ya está muy caliente ahora ahora va a estar caliente más caliente que ahorita va a subir más la temperatura y voy a mover la jaula hacia aquí donde está la sombrita y para que mejor se acuesta acá donde está más un poco pues más fresquecito porque de todas maneras donde hay sombra no está tan caliente como donde están ahí bien directo en el sol así es de que ahorita voy a mover la jaula para acá y será el que se viene para acá también y se acuesta y a veces se acuestan también por allá porque allí como siempre está mojada y se mantiene mojado pues se mantiene fresquecita la tierra y les gusta acostarse y también miren a mis chiquillas que están haciendo un picnic con los conejitos le está haciendo bien mucha calor está caliente rosy al ratito te voy a mojar con la manguera miren ahí está el conejito está chanel comiendo la otra ya comió bombón si primero es el que estaba comiendo bombón no o era chanel estaba comiendo el bombón y ya se metió para abajo de la jaula ya está ceci también le están comiendo a ver su primo oscar la llevó a agarrar nuggets y papitas y soda con hielitos bien rico ahí está muy feliz ceci y luego allá con los periquitos están haciendo un picnic con los periquitos y sus conejitos y ceci de que te da risa rosy tu nieve ya la puse en el refrigerador mami aquí nos vinimos a caminar después de que comimos el hermano panazo carne acabamos de caminar de comer y venimos ahora a echar la caminata si estaba buena la comidita si estaba bien rica la carnita y luego que le echo de más carne o que? pues yo creo que comí un poquito de más y me siento muy cansado por eso traigo este ybordón y luego pues ya los años acabo de cumplir 52 y ya traigo en la espalda unos cuantos arriba parece que comí bien ya casi estamos allá esperen el video ese de cuando vayamos a penjamillo si arriba yo trabajo colgando si no a penjamillo a la playa manzanillo oh si si no nos toca ir a penjamillo nos vamos a ir a manzanillo a cancun a cancun a cancunquillo a este no a Tulum a Tulum a Tulum a Tulum a Tulum a Tulum que va allá para la cola del mapa para allá para el mapa para allá para el mapa hasta allá nos vamos a ir yo creí que estaba jugando pues nos vamos pues nos vamos por una semana al distrito federal no al distrito federal no a la playa porque allá el agua así es más calentita que aquí a Chihuahua a Chihuahua no a Chihuahua Roy a ver cuando nos vamos otra vez a la playa allá a Santa Cruz vamos a ir a Carmel a Carmel si a Carmel a Carmel queremos ir otra vez a Carmel a mirar la playa de San Andrés en vivo y en directo donde es eso? San Andrés a donde pasa San Andrés no que pasa por no que pasa por allá por las montañas la playa o no no pasa por ahí no pasa por aquí por esas montañas dicen que por ahí oh por el 46 te acuerdas oh cuando vamos a Watsonville si ahí está la craqueada ahí es por donde pasa la craqueada entonces y allá y donde estamos viviendo? en toda la playa de San Andrés en toda la craqueada pues estamos viviendo donde está como dijo? acá donde está el agua las aguas termales las aguas termales que dijo? eh aguas termales como del volcán una vena de un volcán aguas termales que están aquí para allá para quedarse en Lake Isabela como está como a 30 minutos donde está Lake Isabela no está para allá por allá o para atrás es para acá como 40 minutos donde el agua está como 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 y queremos ir a mirar verdad? queremos ir a ver cuando cuando se nos hace ir ah que atrás seguimos la licencia si vamos a estar grabando las aguas termales está bien bonita ahí ese lugar y también hasta de color jajajaja 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 vamos a cambiar de color pero vamos a tener que llevar algo de comer porque allá no creo que haya hay tiendas para hamburguesas pasamos a las hamburguesas a la pizza o nos hacemos algo y nos llevamos la estufita que yo tengo yo tengo una estufita chiquita para calentar tortillas ajajajaja y podemos hacer algo de comer oh si un ceviche con tostadas ajajajaj si Ro te haces el ceviche y un agua fresca y una naranja unas sodas bien frías y unos sueros por si se me quiere desmayar el secretario que va allá enfrente porque últimamente ya ha pegado muchos mareos el muchacho que va allá míralo enfrente allá va pero ya con las vitaminas que se va a tomar va a ver que nos va a dejar cuando vengamos a caminar nos va a abandonar de volar el ingrato rápido va a caminar con tanta energía se mira bien bonito ahorita el sol ve que bonito se mira por allá en el tardes bien bonito que se mira vean nomas que chulada ajajajaj aquí se respira pasos si se siente bien bonito verdad ahora si con paz y tranquilidad ahora si miren hasta ahora si ya no era con estilo con estilo con estilo y delicado con estilo y de una vez viene así bien como debe desde algunos ya no renseo y otra ida la rollito que está para acá como se llama para caliente caliente si está bien bonito allá también allá está una rollito y unas cascaditas bien bonitas oh pues mi cuñada rosa tiene canal en youtube como se llama tu canal tú grabaste allí ese rollito ese rollito tú tienes el video allí en youtube como se llama tu canal rosa castro no rosa castro rosa castro ya con toma que nos sentimos al 100 si ahora si hemos andado un poco medio decaídos medio de libre ay si que sin ganas de grabar ya hasta bordón tiene que usar a veces que si vámonos pues porque se nos oscurece tengo que meter a los conejitos a la jaula vámonos riendo para que se nos vean los dientes vámonos nos miramos cuando lleguemos allá a la casa si no nos miramos nos escribimos ahora si ya llegamos a la casa veníamos bien encarrerados porque yo quería llegar a meter a los conejitos a su jaula y siempre no alcance ellas se nos oscureció en el camino pero cuando llegamos ya estaban aquí en la jaula ya rosa y mi esposo los habían guardado que estas haciendo no 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 te sales dice mi esposo que batallaron bien mucho para guardarlos como 10 minutos los trajeron corriendo allá por la ladera allá arriba allá atrás donde están los nopales que andaban corriendo que no se querían meter y luego se metieron debajo de la jaula de los pajaritos y no se querían salir de ahí y no podían meterlos hasta que al final pues después de los 10 minutos ya los pudieron meter creo que el de rosy solito fue y se me se metió y este otro se me hace que éste sí lo tuvieron que agarrar para meterlo pero si batallaron mi esposo batalló en meterlos yo cuando los guardo casi no no batallo mucho si me hacen que de unas tres vueltas por allá arriba en la ladera pero no tardo mucho en en agarrarlos y meterlos pero ellos si batallaron ahora es que ellos son libres ya miran como andan allí afuera cuando les he enseñado ahí en el video como andan ellos bien libres afuera pues no quieren meterse a esta jaulita tan chiquita pero ya estamos pensando con mi esposo que les vamos a hacer una una jaula de madera allá afuera allá atrás en el jardín que esté grandecita la jaula para que ellos este también la conozcan y anden en el día afuera pero ya cuando se vaya como oscureciendo ellos solitos se metan a la jaula sin tener que andarlos metiendo porque aquí ahorita los tenemos aquí en el garage en la noche y en la mañana los saco para afuera pero ya en el tiempo de calor no vamos a poderlos tener aquí porque aquí se pone calientísimo así es de que tenemos que hacerle su casita ya para que ellos se estén allá afuera pues si no estén aquí en el calor pero bueno ahora me despido ya con esta imagen de los conejitos y pues espero les haya gustado este video y nos miramos muy pronto en otro próximo video bye